En el segundo día de su visita oficial a Turquía, el Papa Francisco visitó la Mezquita Azul de Estambul, donde fue recibido por el Gran Mufti en el marco de un importante operativo de seguridad que incluyó el bloqueo de calles y transporte público en los alrededores. Posteriormente, se trasladó en automóvil a la Basílica Santa Sofía, donde lo recibió su director por la puerta del emperador. El Papa Francisco es el cuarto pontífice que visita Santa Sofía. Lo precedieron Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI en 1967, 1979 y 2006, respectivamente. La jornada de hoy continuará con una recepción para los representantes de la Comunidad Católica de Estambul, que se desarrollará en la representación pontificia en la ciudad y a la que acudirán medio centenar de personas de las iglesias latina, armenia, siríaca y caldea. Por la tarde participará en la misa que se celebrará en la Catedral del Espíritu Santo y luego Francisco se dirigirá al Patriarcado Ecuménico, la sede más importante de los ortodoxos en el mundo. Y en la iglesia de San Jorge pronunciará un discurso junto a Bartolomé I, con quien rezarán juntos por la unidad de las iglesias cristianas. Esta visita a Estambul es la segunda etapa de un viaje que comenzó el viernes con la llegada a Ankara y concluirá mañana domingo, cuando por la tarde retornará al Estado del Vaticano. ¡Gracias!